Nosotros venimos representando a la red Ramón Carrillo de Chaco. Específicamente vamos a tratar de darle un paneo de la situación de Chaco con la red, pero el trabajo, la experiencia nuestra, que también fue acompañada por la red, está situada en Pampa del Indio, en el norte de la provincia de Chaco, sobre el río de los menos. Yo le voy a hacer una pequeña introducción. Mi nombre es Elgaro Álvarez, Napoleón Tomás, mi compañero es dirigente de la comunidad Pampa del Indio. Ahora él le va a comentar. Y vamos a tratar, como son muchas diapositivas, y este es el trabajo que está... O sea, la experiencia empezó en el 2010, y esta es una forma de visualizarla. Y a través de cada Congreso, cada Seminario, que nos iban invitando, y vamos completándolas. Por eso hoy día está tan lleno de diapositivos, pero vamos a tratar de pasarlas lo más rápido posible. Primeramente vamos a hacer una pequeña reseña histórica. Los Pons pertenecen a la familia de los Guayburúes, que son una de las corrientes migratorias... Se habla que son un mestizaje entre varias corrientes, Brasil y los Patagónios, sobre todo. Lo que más nos gusta resaltar es la soberanía alimentaria, y cómo los pueblos originarios fueron evolucionando con la naturaleza, armónicamente. Hasta que, bueno, acá nos salteamos el paso de la conquista española, y nos situamos más en lo que es la expansión de los Estados-naciones. En el caso argentino, estos fueron los corrimientos de las fronteras, esto basado en lo que fueron las ideologías de sarmientistas y de roca, que todos conocemos. Un poco haciendo las diferencias con lo que se venía a imponer, tratamos de rescatar la riqueza que existía. Y, bueno, específicamente en la provincia del Chaco, se da que en 1984, cuando se larga la campaña del Chaco, en esa zona todavía existían grupos, tanto Moncovíes como Huichí, que practicaban el nomadismo transhumante. Que eso es una de las características más fuertes. Esta campaña comienza con la instalación de fortines en toda la línea del río Bermejo, que divide Chaco y Formosa. Uno de esos, el fortín que está más abajo, es Presidencia Roca. Le pusieron el nombre de Roca en homenaje a Julio, argentino. Esto, bueno, fue acompañado en realidad por una motivación de usurpación territorial, más que nada, y por eso necesitaban el exterminio militar para avanzar. En la zona de Pampa del Indio, que es la que nos compete, y alrededor se desarrollaron grandes matanzas y genocidios a través de la historia, de la historia del Chaco. Y justamente donde aparece esta estrellita es la zona que nosotros le llamamos la frontera agropecuaria, porque estaría entre los dos fortines, de Roca y la Valle, y en lo que hasta ahora es la zona de Pampa del Indio. Esto es muy importante destacar porque recién con la ocupación militar se los pudo acorralar, pero hay 200.000 hectáreas en las cuales la comunidad POM, ancestros de Napoleón, siguieron practicando la soberanía alimentaria a pesar de las masacres y de la sustitución de tierra. Una prueba de ello es un topónimo que descubrió un estudiante POM, que es el topónimo de la siembra Apalo, que curiosamente en Chaco, si bien esto es una herencia que no se sabe bien, puede haber sido de influencia guaranítica, como de influencia del mundo andino, la siembra Apalo. Porque el picótilo tiene un tallo muy largo y que es ideal para ese tipo de siembra. Y esto viene a tono para explicar la transhumancia. ¿Por qué? Porque lo que hacían los POM es, en sus caminatas de pesca y de marisca, iban dejando semillas y cuando a los dos o tres meses volvían de su transhumancia, lo único que hacían era cosechar. O sea, agroecología pura. Es la agricultura que los maestros de la agroecología le llaman la agricultura del no hacer nada, justamente, de que acompañara la naturaleza. Pero bueno, vamos un poquitito más rápido. En Chaco, si bien tenemos varias épocas y narrativas, la conquista europea, la usurpación de las tierras por el Estado-Nación, la época de las misiones religiosas, en la década del resurgimiento de los derechos humanos en el mundo, también los pueblos originarios empiezan a hacerse sentir y a conseguir ciertas reivindicaciones. Y eso dio lugar a varias movidas, entre ellas el movimiento de pueblos originarios y de Cristo al Godonero, donde fueron caminando desde Pampa del Indio hasta Resistencia, hubo acampes, hubo tomas de la Casa de Gobierno, huelgas de hambre. Pero ya volviendo a lo que es la zona de Pampa del Indio, donde nos situamos actualmente, esta sería la frontera agropecuaria. Del lado derecho, entra el empresario Ernequian, con la denominada Estancia Don Pano. Bueno, de entrada ya hay un desmonte, como se puede ver, ¿no? Del lado izquierdo está la comunidad, del lado derecho el desmonte que comienzan a hacer para la producción de agronegocios. Soja, trigo, algodón, hasta sordo transgénico. Existe, girasol. Y lo marcamos muy fuertemente porque es la misma frontera que ya venía de la época de Roca, de Víctorica. Con la diferencia de que los pueblos con de Pampa del Indio recién ponen en riesgo su soberanía alimentaria cuando avanza el agronegocio. La frontera que ni siquiera las campañas militares habían podido desdoblar, los agronegocios, con todo el paquete, lo hacen posible luego de la década del 80-90. Bueno, esta es la zona de conflicto. A la izquierda está la comunidad del Campo Merina. Esto es lo que le decía, lo que son las luchas, las reivindicaciones. Y, bueno, acá específicamente, para que nos cuente un poquitito la experiencia, le voy a pasar al compañero Napoleón Tomás y yo le voy pasando las diapositivas mientras él le va comentando. Buenas tardes. Bueno, ya lo dijo mi compañero, mi nombre es Tomás Napoleón. parte de la comunidad de Om, donde para la provincia del Chaco es los toas. En la provincia del Chaco tenemos dos etnias, tres, perdón, que estamos nosotros, los Om, Mokoi, y Huichin. Vivimos en la localidad del Pantar el Indio, un paráquil llamado Colonia Pantar Chica, Paráquil Campo Merina, que es un índice con la ciudad de Ciencias Roca, la cual muestra ahí la pantalla, donde nosotros hemos trabajado para salir, también para difundir lo que nosotros había pasado hace seis, siete años atrás, donde también parecido a la que estaba dando muestra el señor que también está visitando la ciudad de Ciencias Roca, que formamos también este año para que pueda parar la parte de la afirmación donde nuestra comunidad fue la que fue la peor parte de los daños que ha dado a una empresa a Metro donde vivía este hermano donde ahí vemos su chacra, que es una persona que hoy a veces a mí me da lástima porque él debería también estar con nosotros presente pero por su estado de salud ahora es una persona que para mí es algo muy doloroso porque una persona que se levantó y nosotros como pueblo originario siempre estamos en conjunto apoyando uno a otro y nosotros así hemos logrado porque ahí lo ven la vivienda del hermano alambrado y de aquí la parte donde se encuentra la camioneta y esta parte donde se trabaja todo lo que es sembrado con arriba donde decía que como es una tierra que es cubierta con plástico o de vidrio todo y vemos ahí la planta de alambrado la parte donde se encuentra este lado sin las hojas debería tener un árbol sin daño y bueno así nosotros veníamos también siempre dándole a escuchar a las autoridades de la provincia y que nos llevó muchos meses muchos años donde hemos empezado allá en el año 96 donde ya iniciado la primera exposición espoligial de denuncia de los hermanos que fueron principalmente naminajados por la humilación que se ha hecho en esa distancia vecina vecina y en la provincia también hemos visitado a organizaciones gubernamentales comentándole a una situación que hemos vivido y que en un momento nosotros hemos también encontrado a un amigo nuestro que ahora está acá Álvarez donde hemos tomado la decisión de también acompañar al hermano Peñalosa que hoy estaba mostrándola en su temblado y ahí siempre manteniendo su chacra para que su hijo pueda conocer el fruto lo que nosotros la tenemos que es la tierra y bueno hoy en este momento él no puede realizar más su trabajo pero su hijo sigue siendo trabajado en su chacra y haciendo lo que es la producción en huerta esta es la la avioneta donde podía utilizar la empresa que que humildaba las diversas plantaciones que tenía en el año tenían dos hijos y eso es lo que nosotros hoy estamos dando muestra en este momento el de este lado es el hermano que hoy en este momento tiene su enfermedad y que no no puede estar caminando como lo hacía antes y el otro hermano también uno que fue perjudicado de esta humilación que se hizo tanto como aéreo y terrestre y bueno así como decía anteriormente hemos llegado a la cámara de diputados de la provincia donde en esta oportunidad había un hermano nuestro integrado a la comisión de los hermanos en la cámara de diputados de aquelido García donde él se hizo presente en la localidad de en este día para que todo lo que nosotros decíamos era verdad porque las autoridades los funcionarios a veces no creen lo que nosotros decimos y por eso hemos tomado esa decisión de invitarlos y llevarlo a los hermanos para que ellos sean escuchados en varias oportunidades en los distintos encuentros jornadas y así lo hemos hecho y ha pasado años hemos esperado y o sea que se pudo lograr con varias reuniones entre presencia de autoridades de la provincia la Comisión de la Derecha Humana el Instituto de la Origen Entregenio a las cuales se pertenece a la área nuestra Municipalidad del Presidente Roca y Pampa del Indio y organizaciones gubernamentales y otras asociaciones con presidencia jurídica que lo acompañan al reclamo de los hermanos de nuestra comunidad bueno eso es lo que puedo explicar así que lo dejo al compañero más que nada no falta el no nos echen no esto te pasé de largo porque es lo que había mostrado el compañero nosotros teníamos con la red más datos de Chaco ahora le voy a hacer una pequeña reseña pero es parte de la charla como decía Napoleón que damos en la escuela en los institutos terciarios sobre todo entender cómo actúa el glifosato una de las últimas para sumar a los datos que daba el compañero el glifosato técnicamente inhibe una enzima que es la que hace a que se desarrolle que se produzca la síntesis de proteína por lo tanto la planta no puede crecer esa inhibición es actúa por quelación la quelación hablando más fácil sería el arrastre el arrastre de metales lo que hace el glifosato es arrastrar un montón de oligo elementos de micronutrientes que son indispensables para la nutrición de las plantas y se ha descubierto que no sólo están apareciendo nuevas patologías sobre todo en soja pero en algodón también en varios cultivos transgénicos que no se sabe bien qué son son patologías que hacen daño a la planta son una mezcla entre hongos y bacterias y esto se ha trasladado también a los animales los animales al comer el pasto con glifosato también o tomar agua con restos de glifosato bueno nosotros también como decía Emilio y el compañero de Santa Fe participamos desde un principio si bien empezamos con el Paren de con Pueblos Fumigados también nos incorporamos a la campaña Paren de Fumigar esa fue una de las de las formas también de visualizar el conflicto de Campo Medina de Pampa del Indio estas son las charlas que se daban en las escuelas paradójicamente este avioncito amarillo es el mismo que trabajaba en la Leonesa en el conflicto de la Rosera de la Leonesa que es famoso que lo deben conocer y en las escuelas como le decía damos la charla y acá quiero hacer un parate reflexivo sobre todo dentro de la red la que está de espaldas ahí a la izquierda la doctora María del Carmen en la red somos trabajadores de todo interés yo trabajo con el INTA soy técnico de territorio María del Carmen es pediatra médica doctora abogados ambientalistas y nos pusimos un poco en la en la en la estrategia de mensaje a pensar en la ética en la bioética sobre todo y en algunos de los compañeros no están de acuerdo por ejemplo en mostrar a los chicos nosotros bueno principalmente en la leonesa tenemos un grave alto índice de chicos mal formados y sin embargo nos parece que la única forma de poder tomar conciencia es mostrarlo lo único que sí optamos en este tipo de charlas de tratar de no mostrar las caras sobre todo cuando son esto está en internet así que no es nada oculto pero sobre todo en el periódico de resistencia de santeño hubo muchos casos y preferimos preservar la identidad pero sí mostrar mostrar lo que pasa nos parece que esto así como en el atado de cigarrillos hay fotos tendría que estar en los en los bidones de agrotóxicos y bueno la foto de la feria de semillas es muy importante para nosotros porque hay muchas ligazones y relaciones que no queremos dejarlas pasar los que estamos ya hace muchas varias décadas en el tema de agroecología hace 20 30 años atrás éramos como que nos miraban como loquitos después cuando empezaron a aparecer las consecuencias de los agrotóxicos ya nos empezaron a tomar un poco más en serio y por eso tratamos en todo momento sobre todo con los agricultores familiares porque vamos a ser sinceros si bien los 200 millones de litros los usan los agronegocios hay muchos miles de litros que los están usando nuestros agricultores familiares y esa es una lucha de todos los días nuestra es una cuestión cultural no solo los agricultores familiares el que se le ocurre limpiar el patio de la casa tira el quifosato el que se le ocurre limpiar la vereda o la banquina hay una total falta de conciencia sobre todo por los efectos que causa bueno pero volviendo a la feria de semillas la red carrillo lo que hizo en esta feria que fue en el 2011 en resistencia le armó una carpa a los dos defensores del pueblo a la defensoría nacional y la provincial y en esa carpa durante todo el transcurso de la feria se recibían denuncias sobre agrotóxicos bueno de ahí la gente parece como que se animó un poco más y bueno en base a eso tenemos toda una lista de más de 15 casos y 5 denunciados por los que la red carrillo está acompañando no sé si lo conocen a este personaje este personaje es Eduardo Ernequian el dueño de todos los aeropuertos de la Argentina y es el dueño de las 60.000 hectáreas que con la una de las empresas porque va cambiando la firma y el gerente cada vez cada vez que se le inicia un juicio que está ocupando ahí entre Chaco y Formosa es nuestro terrateniente modelo y nos parece que como son los personajes ocultos de guantes blancos que no se los ve en los medios nos parece muy importante que se los conozcan este personaje al igual que los Magri que tantos se hicieron millonarios en la época de la dictadura militar son parte son herencia de la ideología del proceso por eso nosotros volvemos al inicio de la presentación para nosotros si bien la oligarquía como se dice la oligarquía sojera no es la misma que la oligarquía de la sociedad rural histórica argentina pero mantiene los mismos las mismas metodologías y produce los mismos daños por eso tratamos de que estén relacionadas de mostrarla esa relación este es el gerente de la empresa de Arnequian firmando un acuerdo en una audiencia pública se me escapó con la red Carrillo fuimos protagonistas en el 2008 de la audiencia pública de Chaco donde a partir de esa audiencia se promulgó la ley de velocidad de Chaco que aunque no salió con todo lo que nos hubiera gustado fue muy interesante se consiguieron algunos logros que ahora los vamos a comentar bueno estas son las reuniones en la colonia en Campo Medina un poco después de la audiencia como no se cumplió ninguno de los puntos se volvió a hacer la denuncia el tema de los lipidones en las escuelas esto es una derivación interesante gracias al conflicto con agrotóxicos que acá los compañeros habrán visto en la primera de las diapositivas que había cuatro o cinco familias marcadas en el mapa esas fueron las cinco familias que se animaron a denunciar porque el problema que tenemos es que las organizaciones campesinas con las cuales trabajamos codo a codo lamentablemente son pocos los que se animan a ir a la fiscalía y a ir a denunciar porque con estos personajes con los agronegocios con los arroceros con los ojeros se generan relaciones de dependencia muy fuertes sobre todo los municipios no tienen agua ellos les solucionan no tienen máquinas ellos les solucionan incluso Ornequén ha ofrecido planes de vivienda en la colonia fumigada por suerte bueno la comunidad de Pampa del Indio es una comunidad muy combativa y en vez de vivienda y algodón que quería regalarle le pidieron tierra y bueno ahí quedó la oferta pero bueno esta es una interesante derivación porque gracias a la audiencia de agrotóxicos los vecinos en esa audiencia se empezaron a quejar por el agua y a raíz de eso se generó una audiencia por el agua y ahora vamos a comentar un poco de que se trató con las escuelas en Chaco un compañero de la red Jorge Migueles consiguió cuando el ministro de educación estaba un poco distraído consiguió meter una resolución que faculta a los docentes directores y a los padres de alumnos que reciben fumigaciones los faculta y los apoya para que hagan la desnudación la resolución es la 7.115 y lamentablemente la supervisión de la escuela la tenemos la red tiene que estar haciéndola llegar porque el ministerio no se ocupa de eso pero bueno fue un interesante logro esto habla de los choques de los dos modelos como hoy se mencionaba y acá quiero hacer también un recordatorio fueron varios los encuentros de pueblos fumigados y de agroecología y lo interesante fue que a partir yo creo que hace 3 o 4 años empezamos a relacionar los dos movimientos digamos el movimiento agroecológico con el movimiento de la agroecología específicamente yo también soy miembro del MAENA el movimiento agroecológico de Latinoamérica y el Caribe y nunca nos quedamos en las charlas solo con mostrar los daños sino que mostramos las alternativas ¿para qué? porque estamos convencidos de que se puede producir sin agroquímicos y por eso mostramos la forma cómo se hace para producir sin agroquímicos estas son gente de un centro de investigación que vinieron a hacer una investigación sobre la posibilidad de expandir el paquete tecnológico a la agricultura familiar y se encontraron con el algodón orgánico que en esa época todavía se hacía en Pampa del Indio después si quieres les voy a comentar por qué se dejó de hacer algodón orgánico no fue casualidad fue también una imposición un determinismo tecnológico una imposición del gobierno de la provincia del Chaco donde la organización que hacía ese algodón la subsidió con máquinas de siembra directa fumigadoras semillas transgénicas o sea todo el paquete y dejaron de hacer el algodón orgánico bueno esto con el modelo agroecológico es uno de nuestros semilleros lamentablemente también fallecido y acá también hacemos volvemos al tema del agua el plano está esa es la ruta 3 que pasa por Pampa del Indio y muestra cómo iba a ser el acueducto en Chaco se están construyendo 2 o 3 acueductos grandes uno es el que baja del río Bermejo a 8 pueblos y está en el pueblo de Presidencia Roca donde hoy mostramos la frontera agropecuaria desde ese pueblo iba a salir a Pampa del Indio hasta la planta potabilizadora pasando por la ruta por el borde de todas las colonias que hoy estábamos mostrando o sea que las escuelas rurales y las colonias que tienen más de 800 habitantes de allí iban a quedar sin agua a raíz de la lucha de la asociación mayordomo Tomás de la unión campesina y de otros movimientos sociales se consiguió cortes de ruta mediante de que el agua ahora ya se están extendiendo las redes y llegan 10 15 kilómetros para dentro de las colonias hasta las escuelas rurales sea gracias como veíamos hoy de la audiencia pública de los tóxicos la audiencia del agua y la lucha de los compañeros se consiguió que se les facilite el acceso al agua esto es un trabajo de topónimos que las madres cuidadoras de la cultura que es un grupo de mujeres de Pampa del Indio que está tratando de reconectarse y revalorizar su propia cultura tratando de marcar los lugares sagrados y que pasaba el proyecto de la universidad que estaban haciendo con las madres cuidadoras solo llegaba hasta la frontera agropecuaria cuando nos metíamos en el campo de Nequial ahí no había topónimos entonces nos juntamos con las madres cuidadoras con los denunciantes del conflicto y se establecieron todos los topónimos que faltaban hasta la localidad de Roca y hoy si alguno puede visitar van a encontrar sobre la ruta en el campo privado un lugar donde dice en idioma que es un lugar sagrado y aunque parezca un detalle menor es una seña del estado provincial que está marcando una preexistencia si hay un lugar sagrado es porque la tierra le pertenece a los que ahí habitan ancestralmente estos son pequeños logros que quizás no se vean mucho pero para nosotros es muy importante bueno es el trabajo de las madres con el tema cultural de la garrope o de la lina en en presidencia roca a cámara derecha hay un calabozo esa es una pequeña esma en miniatura en ese calabozo se torturaban y asesinaban luchas de dirigentes de pueblos originarios y la idea ahora es rescatarla como lugar de la memoria estamos tratando de que se declare como patrimonio cultural este es el mapa de ordenamiento territorial de Chaco el color verde marca los lugares donde se puede hacer agricultura libremente el amarillo donde hay ciertas restricciones y el rojo son los lugares de parques nacionales o reservas como ustedes ven la frontera agropecuaria termina el color amarillo papa del indio y vaya casualidad que donde está Arnequian aparece el verde otra vez no es casualidad es justamente porque él está ahí por eso para nosotros es muy importante seguir luchando con esto y con la dirección de parques nacionales para establecer en esta zona un corredor biológico donde si se consigue que se declare como corredor biológico estamos más cerca de delimitar todos los sistemas productivos que pueden llegar a ser dañinos para el medio ambiente pero sobre todo para la población que ocupa que vive en ese medio ambiente bueno en la cuestión de soberanía alimentaria para nosotros es fundamental esto lo trabajamos con compañeras de la facultad del Comahue donde las charlas arrancan mostrando una espiga de maíz y una latita de maíz y de ahí se dispara todo el símbolo la historia y los dramas que hay detrás de cada uno de esos símbolos la espiga por un lado y el pobre maíz enlatado por otro estos son los trabajos de Ceralini que ya lo deben conocer son pruebas de glifosato en ratas transgénicos ratas alimentadas con transgénicos y ratas alimentadas con transgénicos y con glifosato tratado el maíz perdón tratado con glifosato estas son las consecuencias de esta tratada bueno para terminar para nosotros así como se ven los los daños agudos problemas para respirar manchas en la piel dermatológico problemas visuales los problemas crónicos son los que no se ven así como dicen el IBER en la Antártida para nosotros el Takurú representa lo que se ve pero lo más grave está bajo lo que no se ve pero además para nosotros ese problema que no se ve es el que está produciendo el verdadero agrosidio el agrosidio o sea el corrimiento la expulsión de los campesinos en vez como en otra época fue genocidio con roca y vitorica ahora lo hacen a través del paquete tecnológico del agronegocio por eso para nosotros vuelvo a repetir roca y vitorica son abuelos de de videla y compañía y martínez de hoz y el genocidio indígena está directamente hoy relacionado con el agrosidio de los agronegocios muchas gracias gracias